Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Y qué bueno que nos encontramos nuevamente aquí en mi canal. Hoy es viernes. Feliz Día de las Madres a todas las madres en República Dominicana. Que este domingo celebran el Día de la Madre. Que solamente aquellas mujeres que son capaces de parir pueden ser madres. De madres con pene y toda esa mierda. Que obviamente nos quieren meter en la cabeza para ir erosionando nuestra idea de lo que es una familia. De lo que es una mujer. De lo que debe de ser una mujer y todo lo demás. Obviamente que eso prosperará en la medida en que nos dejemos someter por la corrección política. Ayer, desde cercano al mediodía, 10 de la mañana, 10 y 40, el comunicador Pedro Jiménez del Sol de la Mañana adelantó la renuncia de Francisco Javier García como director de la campaña de Abel Martínez como candidato virtual presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Francisco Javier García es un dirigente político muy importante del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido un hombre muy polémico. Ha estado exento a su paso por la política de polémicas por su estilo. Es un tipo frontal, es un tipo directo, es un hombre claro, no tiene miedo a expresar lo que piensa y eso en sociedades como la Dominicana cae mal. Pero es un hombre de muchas luces, es lo que llaman, es todo un animal político, un animal político el hombre. Y además un probadísimo estratega de campaña. Estratega de campaña de los mejores, podríamos decir. Y este hombre pues tiene en su haber cinco campañas que ha ganado y además ha logrado acumular con ese éxito también mucha experiencia. En el caso de Francisco Javier, él había estado al frente de la campaña de Abel Martínez unos meses. Abel fue electo virtualmente candidato en octubre de seis del año pasado, del dos mil veintidós. Se supone que ahora para finales de este año se formalizará ya su candidatura. Abel Martínez ha llevado una campaña, entienden algunos analistas, que no ha funcionado hacia afuera. Y parece ser que no solamente es un problema de que el candidato no conecta con el momento político que se vive, sino también de que el candidato tiene serio problema dentro del partido. Problemas de carácter, temperamento, de actitud, que no hacen que las cosas funcionen. Francisco Javier ayer en una carta dejó muchas cosas claras, pero estemos bastante claros. Abel no va para ningún lado. Primero, por lo que yo decía el otro día. Y si tenía posibilidades de moverse de los números que tiene, con un hombre que pudo haber dirigido y trazado una campaña lo suficientemente efectiva para que funcionara, ya Abel está prácticamente decretada su física participación en las elecciones del año que viene. Hay muchas razones. La principal es la carencia de un discurso que pueda conectar con el sentimiento del momento, diciendo que comiendo gatos, que los haitianos comen gatos y cosas como esas. No es un discurso que me parezca a mí acertado, aunque el tema de la inmigración haitiana es un tema que empieza a preocupar a la sociedad, a interesar a la sociedad. No es un tema que preocupe a la sociedad todavía en gran medida. No preocupa. Y eso señalan muchas encuestas. Pasa como la obsesión de Hipólito con la corrupción en el año 2012, cuando la sociedad le daba importancia en ese momento a la corrupción, un 3% apenas le interesaba. Y Hipólito centró su campaña en eso. Y los grandes temas que preocupaban en ese momento al dominicano, como la estabilidad, el tema del 4%, esas cosas no las tocó. Y una serie de errores que cometió tácticos en el desarrollo de su campaña que llevaron a la unificación del PLD alrededor de Danilo y una parte de la sociedad que le temía volver a vivir. Lo vivido en el 2004, 8 años antes, llevó a que Hipólito fuera derrotado en una diferencia de casi 5 puntos en el año 2012. Abel no tiene discurso y uno no puede auscultar ciertas ideas que es importante poder uno revisar sobre temas que hoy ocupan la esfera política a nivel global y que él no los toca y que pareciera que no tiene capacidad para tocarlo. Estoy diciendo que no la tenga. Al no prestarle atención a esos temas, sumado al equipo que tiene, que es un equipo muy malo, porque de ser lo contrario, tal vez le evitarían todas estas situaciones que están sucediendo alrededor de él. Una campaña que todavía no inicia y ya está siendo bajo, que se le va al director de campaña con el que se pelea, que tiene nombramientos paralelos, que no hay una conexión que le permita ir todo en el mismo sentido. Se ven improvisados con una dirección de comunicación que lo que hace es provocar más problemas de comunicación que resolverlos, lo decía yo el otro día. Es imposible que en ese contexto el candidato Abel Martínez pueda superar al candidato López Fernández que esté en el segundo lugar, que yo veía difícil, primero por la frescura de Abel, al principio de todo este rifirrafe hace ya más o menos un año y pico, que es un tipo fresco, un producto político, tiene condiciones, pero lamentablemente en el contexto que le está contra un presidente que está en su momento, que luce un hombre apto presidencial, que maneja los temas con cierto nivel, que ha salido mejor presidente que lo que fue candidato, y eso hay que ser honestos, y otro con una experiencia enorme de ejercicio y de formación política como el don él. en esa trilogía que la termina completando él, él se ve de verdad que no encaja. Esa es la verdad. Lo de Francisco Abel García, él, míreme hermano, si usted quiere, fuércese, trate de quedar bien, saca un 20 por lo menos, pero yo dudo mucho, lo dudo completamente, tendría que pasar un milagro político, un fenómeno, una locura, de aquí a mayo, que falta un año todavía, y en un año pueden pasar muchas cosas. Por otro lado, incluyendo alianzas inesperadas, por otro lado, ayer circuló una carta donde el adefesio herencia del trujillismo, llamado Comisión de Espectáculos Públicos, que la clase política dominicana ha mantenido, y que en un país como este celebran su existencia, porque la República Dominicana ama la censura de las opiniones y de las voces que a ellos no les agrada, ya sea en la música, donde sea. A Santiago Matías para hablar sobre las malas palabras en su plataforma, en los likes que hace por YouTube. De más está decir que la ley no le da alcance fiscalizador a la Comisión en los espacios digitales, Facebook, Twitter, etc. Y de hacerlo, violaría muchos acuerdos que están establecidos entre las naciones con el tema de la neutralidad del Internet. Y de todas esas mierdas que tal vez mucha gente no conoce, pero que están ahí. Que son las plataformas a las que están llamadas a establecer cuáles son los límites, porque son empresas privadas. Los límites que le ponen a quienes dentro de estas plataformas compartan contenido, imitan expresiones. Hay cuestiones que están cubiertas por la ley, no significa que las plataformas digitales son tierra de nadie, pero en ese particular también los acuerdos establecen cuáles son esas cosas que los estados tienen alcance para poder cubrir o proteger. Como por ejemplo, la cobertura que tiene no significa que porque tú no puedas prohibirme a mí qué decir, no se pueda, si digo algo que es injurioso o difamante, perseguir a donde lo dijiste partiendo de que eso se dijo desde donde tú resides. Si lo dices en Guatemala, pues entonces en Guatemala voy y te demando. Si lo dices desde República Dominicana, pues no sé si se entiende. Entonces, Santiago ayer decidió declinar la invitación y me parece correcta porque siendo él el más importante creador de contenido de la República Dominicana en las esferas digitales, abrir esa puerta, abrir esa compuerta sería nefasto. ¿Por qué? Porque nosotros, yo que lo he vivido en dos ocasiones, que he tenido que ir en innumerables ocasiones a reunirme con el Supremo Tribunal Moral de la República Dominicana y he sufrido en dos ocasiones. Ayer se cumplieron cinco años de la primera suspensión que el hijo de la gran puta que me suspendió aquella vez firmó, no, no, ni siquiera la firmó, mandó a la abogadita a firmarla porque sabía que no tenía sustento legal. Y a un año y unos meses de la segunda por el hijo de la gran puta mil veces maldito hijo de mil perras que puso en mi boca lo que nunca se dijo en este programa y que no me quedó de otra de luego de once días de ataques tener que reaccionar a la altura de las circunstancias. Y si bien es cierto, algunos justificarán una cosa por aquella hija de perra u otra cosa por la basura santiaguera ese es su derecho para juzgarlo. No menos cierto es que si hay un cáncer maldito que todavía conservamos de la dictadura es esa mierda llamada Comisión de Espectáculos Públicos. Porque en República Dominicana todavía la gente no entiende que vivir en libertad implica convivir con aquello que a usted no le gusta. Y entrar en ese territorio de que es mala palabra o buena palabra, etc. Entrar en ese territorio es complicado. Apeguémonos a lo que establece la ley pero la ley está hecha de una manera ambigua para que se dé a interpretación y el poder político a través de los instrumentos que tiene en sus manos pueda someter a obediencia a aquellos que de alguna manera se salen del redil. Y esa es la razón por la que hasta el día de hoy la clase política no ha eliminado un remanente creado en 1951. Este remanente creado en 1951 de la dictadura de Trujillo. Si te pones a hablar con alguien sobre la dictadura y le planteas de las cosas buenas que hizo la dictadura decir bueno Trujillo hizo cosas buenas y hay cuestiones que son meramente que se pueden o se podrían señalar como van a tener bueno es que en una dictadura nada que emane de una dictadura es legítimo ni es bueno pero cuando tocas el tema de la Comisión de Espectáculos Públicos no ahí no porque el dictador tenía razón es que la razón por la que Trujillo creó eso no ha desaparecido y la intención por la que existe eso no ha desaparecido que no tiene que ver con buenas costumbres no tiene que ver con hablar correcto no tiene que ver con no decir mal la palabra no tiene que ver con la sanidad de la sociedad todos esos mentiras mierda tiene que ver con control que cuando tú empiezas a salir de redir te machacan la cabeza pero como yo dije en aquella ocasión estén me suspendiendo que a cada final de cada suspensión voy a volver peor y que ya los tiempos no son los de la dictadura y que ya la sociedad no es la de la dictadura en gran medida aunque hay gente que adora la censura en república dominicana para los demás no para ellos porque esos mismos que celebran que censuran a otro cuando tú los bloqueas en twitter gritan que tú eres un intolerante pero como que soy un intolerante si yo estoy haciendo algo que tengo legítima libertad no quiero leerte tú puedes seguir leyendo a los demás expresando lo que tú quieres por ahí simplemente no quiero leerte en mi twitter no quiero leerte en mi timeline no quiero que me escriba no quiero saber de ti no quiero que lea lo que yo escribo no te estoy negando tu capacidad de leer o de escuchar a otros de leer o de expresar lo que tú piensas entonces lo dicho por santiago obviamente que sí que tiene una significación importante y yo creo que es responsabilidad de nuestra generación de que sigamos adelante las artes de improperio que dijo santiago el otro día son menos dañinos que muchas palabras perfumadas dulces y suaves que han dañado y dañan más que decirle mamagüevo a una gente o que mentarle a su maldita madre a otro o que decirle mamañema a otra gente esas palabras son menos dañinas las palabras tienen la capacidad de estudiar y construir eso es cierto pero todas las palabras y no entremos aquí en un análisis del lenguaje de la significación de semántica y de contextualización y todo eso a ellos no les importa un coño lo que él diga en su padre que te ven niños y la pregunta es que busca un niño viendo contenido para personas de mayores de 18 años en YouTube mi contenido está marcado para mayores de 18 años en YouTube o sea no debería salir de un niño pero la pregunta es que busca un niño con YouTube ¿de quién es la responsabilidad? mía bueno pues los que los padres pudieran alegar lo mismo con Pornhub los padres pudieran alegar lo mismo con Playboy en el cable o en el satélite etcétera yo creo que poniendo ya el punto final en el video de hoy hemos tenido la oportunidad de ver en múltiples ocasiones la adoración que la clase política tiene por la censura el artículo 49 consagra la libertad de expresión a la República Dominicana pero en ese mismo 49 hay un párrafo que abre la interpretación a un abanico amplísimo de cosas abstractas que básicamente desmonta todo lo que el artículo dice de dice del párrafo para arriba los políticos nunca han tocado la comisión porque es un instrumento para ellos controlar y no la van a tocar lo que no calcularon algunos políticos era que iban a llegar estos tiempos que ya por ahí simplemente nosotros comunicarnos a través de las ondas hercianas que son lo que tiene capacidad regulatoria en ese sentido el estado a través de la comisión iba a quedar en el pasado Santiago Junta 140.000 personas verlo por YouTube en vivo el programa que más se ve en República Dominicana en simultáneo lo ven 90.000 personas o sea el canal que más se ve con contenido dominicano en República Dominicana lo ven al mismo tiempo 90.000 personas o sea él le pasó por encima la televisión abierta de cable y de todo el mundo en República Dominicana eso es el pasado tenemos que seguir trillando el futuro y debemos de imponer la libertad al costo que sea pero no olvidemos la libertad viene con responsabilidad sí y la responsabilidad la define el individuo nos vemos en un próximo video que sea